Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Un programa más de Sin Casaca. Estamos totalmente en vivo a través de TEN TV. Un buen canal llevándole este programa donde nosotros hablamos con diferentes personalidades de nuestro país. Por aquí pasan futbolistas, hemos entrevistado médicos, hemos entrevistado políticos, hemos entrevistado personas que para nosotros son importantes y no dejan de trascender en el campo nacional. Hoy vamos a hablar con una mujer guerrera, una mujer que en su momento fue diputada al Congreso Nacional, que es de las fundadoras de un partido político, al cual no terminó muy bien con el presidente del partido, pero ella ha agarrado la bandera de ese partido y espera ella lograr ese sueño de que su partido un día llegue al poder. ¿Va a poder o no va a poder? Esas ya son otros 100 pesos. Hoy vamos a hablar con ella para que la conozcamos, porque yo le repito, muchas veces no conocemos las personas que nos gobiernan. Muchas veces solo sabemos que levantan la bandera, que es liberal, que es nacional, que es del otro, que es del otro, pero no sabemos de dónde viene, si es preparado o no es preparada. Hoy tenemos la oportunidad de conocer a Marlen Alvarenga. Marlen, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alex. Para mí es un enorme placer poder estar aquí en Sin Casaca, un programa muy, muy visto. Estuve ahí antes de venir con usted viendo qué tipo de personajes ha tenido, muy buenos, realmente muy buenos. Y pues aquí es un honor poder saludar a toda su teleaudiencia. ¿Usted de Tegucigalpa? No, yo soy de Troques, el Paraíso, el tercer municipio más grande del departamento del Paraíso. ¿Y allá vivió o desde niña vivió aquí? No, yo viví y crecí allá hasta los 13 años de edad. Luego me vine a la normal España, Vía Humada, D'Anglí. ¿Es maestra usted? Yo soy maestra de educación primaria, estuve en Vía Humada, una escuela normal muy, pero muy famosa, porque solo habíamos señoritas y pues usted sabe ahí la fama que tenía la escuela normal. Los chavos del Zamorano. La del Zamorano, los cadetes de la policía para los eventos de la escuela, pues ahí era full, full. Cuénteme, y de niña Marlene, ¿cómo fue su niñez? Pues una niñez muy bonita, hasta que perdí a mi padre, ¿verdad? Pero tuve una niñez hasta mis 12 años llena de salud, llena de provisión de parte de Dios, de cuidado, de protección, de seguridad, todo lo que un niño debe de tener a esa edad de parte de mis padres. Crecí en un hogar de tres hermanos varones y yo de mujer, y pues muy consentida y prácticamente la princesa de la casa. No hubo pobreza en su casa. Gracias a Dios tuvimos los alimentos que necesitábamos. No viví como multimillonaria, pero sí viví en un hogar donde teníamos los tres tiempos de comida, y pues gracias a Dios mi padre y mi madre, muy trabajadores, que llegaron pues a tener pues una muy buena posición económica en el pueblo. Y en el pueblo estudió en escuela pública, porque en los pueblos no hay escuela. Uy, sí, yo amo mi escuela Alfonso XIII, y también estudié en el instituto Alfonso XIII totalmente público, en el cual si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer, me encantaría regresar a mi escuela pública. ¿Tuvo novio hoy en el colegio? No tuve ni en la escuela ni en el colegio, porque era mi mamá, era demasiado estricta conmigo. No me está mintiendo, ¿verdad? No, no, no. Hablemos sin casaca. Sin casaca, y puede preguntar en el pueblo, pero que me gustaron, sí, por supuesto, me gustaba un muchachito ahí. ¿Se enamoró de ojos? Es correcto, sí me enamoré de ojos, y también me mandaban cartas a escondidas, y una vez mi mamá, mi mamá encontró una y casi me matan, casi me matan. Son tiempos muy bonitos, pero que vale la pena recordar. ¿Era estricta a su mamá? Sí, muy estricta, muy estricta. Con decirle a Alex que yo voy al pueblo, no tengo amigos ni amigas. ¿Por qué? No me dejaban salir, o sea, mi vida fue de la casa al colegio y del colegio a mi casa. Y las tareas tenían que ir a mi casa a hacerlas o si no las hacía yo solita. ¿Cuántos años tenía usted cuando murió su papá? Doce años y medio. ¿Estaba niña? Estaba, era una niña, no, ni siquiera había desarrollado. O sea, era una niña inocente, una niña, niña, niña completa. ¿Cómo fue el impacto para la familia, la pérdida de su padre? El impacto a nivel familiar fue grande, pero a nivel personal mío fue tremendo, que hasta intenté quitarme la vida. ¿Por qué? Porque mi padre era algo maravilloso. Mi papá era de las personas extraordinarias de los pocos padres que existen ahora. Como dicen que esta generación de hierro se está perdiendo definitivamente. Mi papá me daba amor, me daba confianza, él fue el que me enseñó a mí que me iban a crecer los senos, que iba a menstruar. O sea, mi relación con mi padre era espectacular. Quien jugaba conmigo y quien me enseñó a ordeñar, quien me enseñó a cómo echarle el cuajo a la leche y a poder sacar queso, mantequilla, requesón, etc. ¿Era ganadero su papá? Sí, mi padre era ganadero y también caficultor. Y también tenía una molienda de dulce, la única que existía en ese tiempo en Trojes del Paraíso. Y pues era uno de los hacendados más grandes y la hacienda de él pues era la más cerca del pueblo y que todavía la conservamos. Marlen, ¿muere su padre? ¿Qué pasó después de ahí? Después que... Hablo, hablo, ¿qué pasó después de que muere su padre? Me refiero, ¿quién asumió la batuta? Porque por lo común el hombre es el que lleva la batuta y de repente desaparece. Porque, ¿de qué murió su papá? Mi padre Alex murió de cáncer en los pulmones y nunca fumó cigarro. Era un hombre muy cristiano y... Pero como su vida fue trabajar con maquinaria, entonces según los estudios posiblemente el humo de los tractores le hizo daño. Bueno, asume la responsabilidad mi madre y quedó con cuatro hijos. ¿Quién ordeñaba? ¿Quién hacía todo ese trabajo? Lógicamente habían trabajadores, ¿verdad? Habían caporales, cada uno de ellos estaba asignado en una área. Uno estaba para la ganadería, el cuidado del ganado de engorde, el otro para el ganado de producción de leche, el otro para el café y el otro estaba encargado meramente para la caña de azúcar y donde se sacaba el dulce. ¿Todavía tienen esas cosas? Con excepción de una, que fue la caña de azúcar. Esa definitivamente no, mi madre no pudo continuar con ella porque se requería mucho trabajo y aparte que ya la gente no quería hacer ese tipo de trabajo porque es muy pesado. Alex, ese trabajo es de estar con hornos prácticamente todo el día, cociendo lo que es el azúcar, el dulce, ¿verdad? El caldo de caña para poder sacar ese dulce. Entonces, es un trabajo muy fuerte, muy pesado y ese se dejó. Se quedó con el café, se quedó con el ganado y ahora tiene una lotificadora, ¿verdad? Donde ella se dedica prácticamente a vender lo que son terreno para construcción de viviendas. ¿Cuántos años tiene su mamá? Mi madre ahorita cumplió 59 años. ¿Se entera? Está joven. ¿Marlen y sus hermanos? Mis hermanos, yo soy la mayor, de 35 años. Mi hermano, el que me sigue a mí es José María, él tiene 34 años, después sigue Josué con 33 y está Noé con 31 años. Ellos se encargan prácticamente ahora... ¿Viven allá? Viven allá. La única que vive en Tegucigalpa soy yo. De ahí, mi hermano menor que es Noé, se dedica a tener ganado y también una ferretería que es la más grande del pueblo. Y Josué y José María se dedican al ganado y se dedican al café. Marlen, qué bonito que su mamá pudo mantener el negocio que con mucho esfuerzo, me imagino, lo tuvo que hacer... No fue fácil. ...su papá. Ahora le pregunto, Marlen, ¿qué le dice a su familia que usted se mete este rollo de la política? Bueno, definitivamente nadie quería. ¿Nadie quería o nadie quiere? No, nadie quería en ese momento. Es más, mi padre lo buscaron de varios partidos políticos para que fuera el alcalde de Trojes por su honorabilidad y su trabajo y mi padre dijo esta frase, nunca voy a participar en política porque eso es para ladrones. Eso fue hace más de 25 años. Entonces, yo crecí con ese concepto, Alex. Yo crecí de que la política era para ladrones. Pero luego nació el Partido Anticorrupción, perdón, antes de que nazca el Partido Anticorrupción, apareció Salvador con la iniciativa de crear un partido para luchar contra los corruptos. Y pues, honestamente, Alex, a mí no me llamaba la atención. Soy muy sincera y estamos hablando sin casaca. El llamado no fue mío. Así de sencillo. Mucha gente podrá decir de qué está hablando esta mujer. Y es bien complejo poder hablar de este tema porque hay gente que lo va a ver de buenos ojos y hay gente que no. Pero realmente, Alex, yo tuve un encuentro con alguien superior a nosotros los humanos que me indicó que tenía que participar en política porque si la gente buena, la gente honrada, honesta no participa. Entonces, quienes no van a estar gobernando siempre van a ser la gente corrupta, la gente mala. Y por eso es que podemos ver ahorita la situación que tiene Honduras, que está siendo gobernada por gente incorrecta porque la gente buena ya no quiere participar por miedo a que le manchen el nombre. ¿Cómo conoció a Salvador? A Salvador lo conocí a través de mi esposo. Sí. Al hombre al que Salvador en este momento más odia. Nunca le invitó para que fuera modelo de su programa. No, 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 no. Yo no soy parecido. No, pero le pregunto porque ha de haber dicho, está bonita esta muchacha, la voy a... No, no, no. Y creo que no cumplía con el estándar de la estatura, supongo yo. Él siempre busca así un 80, creo. No. Bueno, no sé. Le pone tacones altos, tal vez. Ah, ok, quizás. Cuénteme cómo se conocen. Ok, mi esposo era fiel seguidor de él en el programa 5 Deportivo y escuchó hablar de que iba a levantar un partido político llamado Anticorrupción y que iba a perseguir a los corruptos. Y entonces me dice él, Marleni debería de participar en política. Y yo le dije, no, a mí no me interesa eso, eso es para ladrones, yo no soy ladrona, yo voy a seguir con la vida mía, que era cruzar la frontera de Honduras con la exportación de cacao, de café y por supuesto la exportación de carne, porque yo tenía todos los recursos en mi pueblo para poder hacerlo y pues ya era abogada. Entonces yo dije, yo voy a hacer mi propia empresa para poder continuar con el área empresarial de la cual yo fui formada. Yo fui formada, Alex, para poder emplear y no para poder ser una empleada. Y hasta el día de ahora yo creo que lo he logrado el objetivo porque yo soy de ese pensar y siempre que tengo la oportunidad de hablar con la gente, yo le digo, emprenda, tenga los propios suyos, no permita que alguien venga a querer hacer lo que quieran, como paste, ¿verdad? Y pues yo seguí ese consejo de mi padre y de mi mamá y hasta el día de ahora pues yo me siento satisfecha con lo que he estado logrando y así fue como conocí a Salvador. Rubén me lo presentó, luego me llevó a una primera reunión política exactamente aquí en el Boulevard Suyapa. Inexperto a todos. Totalmente inexperto, nadie sabía de política, nadie. Ni el propio Salvador, ni Luis Redondo, ni Marlene Alvarenga. Luis Redondo solo tocar el bombo. Es correcto, para eso es bueno, para tocar el bombo y para estar en las redes sociales denigrando y difumando a la gente. Hablemos sin casaca. Sin casaca. Sí, no. Llegué un tiempo, Alex, a tener un gran resentimiento con Salvador, con Luis Novo. ¿Le gritó a Salvador? Sí, muchas veces, sí, bastantes veces. ¿Qué le decía, Marlene? Una de las reuniones donde habíamos más de 50 aspirantes a cargo de elección popular por el departamento de Francisco Morazán. Me gritó y me dijo que yo era una corrupta, corrupta, y yo nunca había trabajado en el gobierno, ni conocía a nadie. Nunca había ejercido el sufragio, Alex. Pueden buscarlo en el censo de cualquier partido político. No voy a aparecer en ninguno, porque yo no había ejercido mi sufragio. Y me humilló y me dijo que abandonara el partido anticorrupción después de que yo ya había metido un millón seiscientos mil empiras. ¿Usted puso de su plata un millón seiscientos mil? Todos poníamos dinero, Alex. Todos. ¿Todos quiénes? Vaya, por ejemplo, Luis Redondo, yo creo que puso más de... no sé cuánto de dinero pondría él. ¿Millones? Según la palabra de Luis, invirtió aproximadamente 12 millones. No me consta. ¿12 millones? ¿Tiene tanto dinero, Luis? No sé de dónde lo sacó. Pero, según él, eso invirtió. Luego, los demás personas, pues, imagínese, Alex, desde que usted agarra un carro, le pone combustible, se va a un departamento a organizar diecinueve municipios o veintiocho municipios. Ahí tiene que llevar comida para su equipo, tiene que llevar combustible, dinero para pagar la dormida, el desgaste de la llanta, el cambio de aceite, etc. Entonces, es un gasto que si usted es un buen administrador, usted va a ir sumando y de pronto usted va a ver que llevan 200 mil, después 400 mil y usted ni cuánto se va a dar cuando ya llegó al millón. Así la sacaron. Bien, espéreme. Es correcto. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos hablando con Marlen Albarenga. Yo no le voy a decir abogada, yo le voy a decir Marlen porque así la bautizaron a ella. A mí me gusta llamar a las personas por su nombre. Hacemos una breve pausa comercial. Ya venimos. Se está poniendo interesante este conversatorio con la presidenta del Partido Anticorrupción, Marlen Albarenga. Ya volvemos.